Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Estamos haciendo acciones de control de arriesgos sanitarios. Venimos a supervisar aquí la Fiscalía y hacer acciones preventivas. Siento seguro que en varias ocasiones han pasado a sanitizar. Nos han proporcionado información, nos han dado ahí algunos cursos en línea, que hemos estado atentos, igual que se les ha transmitido al personal, para que los tomen y tomen en cuenta todas las medidas que ahí se mencionan. Yo opino que las acciones son adecuadas. Nos han brindado bastantes medios de protección, nos han brindado guantes, cubrebocas cada día, nos dieron algunas caretas y cosas para que nos fuera más fácil trasladarnos también con las caretas. Todas las acciones que se han tomado son para que tanto yo como todos mis compañeros estemos seguros al momento de venir a realizar nuestras labores. Repito, el gel, la sana distancia, los cubrebocas, la sanitización. Al día de las acciones que se están tomando aquí en la Fiscalía para protegernos a nosotros como trabajadores y al personal que solicita lo que son nuestros servicios, pues han sido muy gratas, puesto que gracias a la sana distancia, así como a lo que son los desinfectantes, podemos tener aún una relación con ellos y con nuestros compañeros para dar cumplimiento a nuestras funciones. Cuando realizamos los cateos, cuando apoyamos a intervenir algún inmueble, siempre acudimos con careta, cubrebocas y guantes de látex. Esto para evitar cualquier contagio o para ponernos en riesgo, tanto a nosotros como a la ciudadanía. Sí me siento seguro al momento de acudir a la institución, a mi centro de trabajo, en virtud de que me han proporcionado diariamente todos los elementos a efecto que pueda realizar, cubrebocas, sanitización y guantes. Solo tengo conocimiento de un compañero que presentó un posible riesgo y ante la precaución se le dio la oportunidad de aislarse en su casa. Sin embargo, hasta ahora no han presentado ningún tipo de síntomas. Quédate en casa. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México.